Hábleme de ese flow suyo, hábleme de ese flow suyo. Me dijeron, dije, que usted una vez se casó, hábleme de ese matrimonio. Dije, usted tuvo que dejar a la mujer porque la mujer comía demasiado. Ella comía un saco de arroz en una semana. ¿Eso es cierto? No, no, usted sabe que la gente habla de mal. Dije, usted no pudo aguantarla, porque usted ha sido una compra de 10 mil pesos y ella se la comía en dos semanas. No, la gente habla de mal, nosotros no dejamos porque no tuvimos unión de sangre y no hubo comunicación. No hubo como, ese contacto no se dio, ¿verdad? Sí, no se dio bien el contacto de nosotros, la sangre no se dio. Pero entonces, ¿es cierto o no es cierto lo del arroz? No, no, no. Ella comía mucho. Ella comía mucho, porque yo como mucho, yo me como... ¿Cómo, qué cantidad se comía ella? Yo me como dos libras. Dos libras y ella cuatro. Ella come tres o cuatro, me como un poquito más. ¿Tú tenías un buen ahorrito, mira? Sí, me lo llevó todos a Tigre. La Tigre acabó conmigo. Tú no pudiste aguantar, ya ustedes saben, mi gente. Aquí su chinito. Busquense Mujer en Dieta. Saludos para toda mi gente, los que me ven, los que no me ven, los que son amigos míos, los que no sean amigos míos, son bienvenidos al tipo, al chinito. ¿Motiva a la gente ahí para que se suscriban a la página suya? Eh, suscríbanse a mi página de YouTube, de Braulio Alcántara Hernández, el tipo, el chinito, 2022. Ya ustedes saben, mi gente, cualquier donación que ustedes quieran donar, pónganle un envío ahí, ayúdenlo para que ahí también se pegue, para que ahí suba con los cuartos de ustedes. Tú sabes que no hay suficientes recursos y ahí no va a poner patrimonio de 20 años de concho que tiene invirtiendo. Así que, por lo menos, todo aquel que sea fanático y apoye al chinito 2020, que le deposite de dos mil pesos en adelante a su cuenta. Así que, ya ustedes saben, motívense. Yo cargaba agua, cargaba leña, buscaba castaña, buscaba carbón, para poder sobrevivir. Andaba con mi latica de agua en la cabeza, le bailaba a la gente, la gente le gustaba, la forma mía. Y nada, estamos para adelante, estamos subiendo como la escalera.